Seguimos llevando acá diferentes facultades del departamento de San Vicente, nos trasladamos a este bello municipio de Apastepeque, Apastepeque se caracteriza por elaborar año con año lo que es este enorme nacimiento, ya que acá este municipio tiene uno de los mejores talladores y maestros que elabora este tipo de artesanía y de figuras, así este, siguiendo con los saludos que por ahí se me estaban olvidando, señor Lucy, espero que la pase bonito allá, señor Lucy allá en Los Ángeles, a Diana Ferretti, a toda la familia Ferretti, que Dios me los bendiga, y este, también quisiera mandarle un enorme saludo, quiero mandarle un enorme saludo a mi hermana Isabel allá en WhatsApp, ojalá que haya seguido mejor de su saludo, a Zulma, a la familia Díaz en WhatsApp, y este, de igual manera, a cada uno de ustedes, que la paz del señor les acompañe en esta noche tan linda, espléndida, y sobre todo disfruten con moderación si es que hay un poquito de licor. Nosotros nos vamos a pasar a retirar a nuestra casa, espero a las 12 de la noche, porque a veces en ese momento no es muy, muy apropiado andar en la calle, ya que a veces la gente dispara al aire, cosas por el estilo, ¿verdad? Pero no me quedé sin mostrarles este bello árbol de navidad que se encuentra acá a mi espalda, y es este árbol de navidad que en este momento les quiero mostrar. Este es belleza, es lindo, es hermoso. Como les hacía mención, estamos en el parque central de Apastepeque, cerrando, cerrando esta, esta noche buena, ¿verdad? Confiando en el señor. Confiando en el señor, que todo vaya para bien. Esa es su voluntad de, ¿verdad? Cuídense.